Vamos, güey, estoy aprendiendo recién a probar Anda, anda tranquilo, suave Un latido es un paso hacia la fosa Y cada beso se va para que nos dé la vida Buscamos los placeres sin medida El cuerpo sube cuando el alma pasa Toda mujer lima, cual mariposa De nuestro lado que la llave no puede ser No lo va matando y no se es querida Es agonita, sin eunciosa Cada copa me alivia nueve de las penas Y nos hace reír por un momento Destruza vuestros hermosos envenenas Más quita de las bocas de la vez Y me importa mañana la luna Si es como un rato el corazón contiene Y me importa mañana la luna Si es como un rato el corazón contiene Manuel Acosta Ojeda Manuel Acosta Ojeda Vamos, güey, estoy en serio 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 Un latido es un paso hacia la voz Que cada vez se siente Vamos, güey, estoy en serio Vamos, güey, estoy en serio Buscamos los placeres sin medida Y el cuerpo en su cuerpo Y el cuerpo surga cuando el alma Toda mujer esquiva Cual mariposa Cuánto maliposa Que te pongo en el labio en la piel Escondida Vamos, güey, estoy en serio 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 Cada copa que aliviado es de la soledad que nos hace reír por un momento. Este no es a nuestro ser, no se envenera, mas quita de la boca suena menos. Rija y mora, mañana la pondrá. Si es como un rato, el corazón como tengo. Y que importa, mañana la pondrá. Si es como un rato, el corazón como tengo.